Le vamos a dar una vuelta de ejemplo al Gran Premio de Montreal, que es el que está en este fin de semana en el... madre mía, acabo de jugar hace un rato al Fórmula 1 2010 de la Play 3 o la Xbox 360, tío y este juego... y de verdad, que cambio gráfico, tío Buah de verdad, eh, que barbaridad como cambian los gráficos de los juegos en un par de años, eh que barbaridad vale, llega la frenada, la primera curva recordad que los coches del 2016 no son tan rápidos en curva como los actuales aunque calcen en un motor, el mismo motor, el V6 Turbo porque ahora tienen mejor aerodinámica vale, llega la frenadita ahí está, buenísima vale, frenada, ahí está, vale, V6 Turbo una curvita suave a ver, el tiempo que tengo pensado hacer es un minuto 25 más o menos, es lo que tengo en mente eh, no sé si lo haré, no sé si lo haré pero, cuidado, frena, que me voy largo Dios, que bonito se ve, eh Fórmula 1 en el Gran Premio de... Buah, que bonito, tío en la Xbox estoy, eh vale muy buena brutal esto, eh vale ahora aceleramos a tope vale, 337 me cago en la hostia puto Mercedes, tío como corre como corre el puto Mercedes esto no... esto está bufadísimo este coche madre mía, tío un minuto... na, que digo un minuto 25 un minuto 18 la polla, tío un minuto 18, tío barbaridad Dios mío un minuto 18 qué pedazo de coche más épico, tío brutal, eh vale ay, bueno por nada qué buen juego qué buena vuelta qué buena vuelta